Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta en Minecraft, estamos en Skyward y hoy nos encontramos en un nuevo mapa Así que hoy, esta semana seguramente suba nuevos mapas porque han metido bastante en esta nueva actualización Y tiene muy buena pinta He de deciros que no tengo ningún kit, me veréis ahora también sin kit y justamente después de esta partida voy a especionar a ver cómo se hace He jugado dos partidas seguidas que ha sido la de París, no sé si la habréis visto antes o después de este vídeo Y madre mía que de cofres, ¿no? Y entonces pues, eso, ahora me pondré a especionar cómo conseguir los kits y cómo recuperar los que he tenido si se puede Ojito que aquí te pueden tirar muy fácilmente, ¿eh? Vale, es como una especie de isla de tres, como tres relieves, parece Y en cada relieve un cofre El mapa se llama Gravity, si no recuerdo mal Ostras, voy casi full diamante ahora que me fijo Ostras, voy muy bien, tío Vale, pues el mapa la verdad es que tiene bastante buena pinta Así que me mola Bueno, eso de buena pinta es relativo y apoya Dame esto, ahí estamos Y si me hago una espada de diamante Lo veo, ¿eh? Yo lo veo ¿O no? Es que la he posado, vamos a tirar con esto Vale, es que claro, es un tanto arriesgado Vale, se están pegando todos, es mi momento, chicos Es mi momento, es mi momento Presiento que me van a tirar No sé realmente por qué se llama el mapa Gravity Dios mío Cuando realmente No tiene nada que... Relacionar con la gravedad o el espacio Vale, se están pegando, se están pegando, ¿eh? No, mierda, me he visto justamente cuando iba a saltar Me cago en todo Con la suerte, tío, vale Y si lo tiramos en plan... ¡Oh, cuidado que te caes! Y ahora saltamos sin que se den cuenta Y le decimos Hola, ¿qué pasa, compañero? Hasta luego Vaya lío Lo hemos hecho, chaval Lo hemos hecho La de que te tiro las bolas de ñ, bebé Y es para que se cubra Y justamente cuando se cubra Pues le saltamos, a ver Madre mía, chaval Vale Esto por aquí Esto por aquí Madre mía, estamos Estamos a tope Estamos a tope, tío Estamos casi full diamante Quedan seis, chicos Uy, 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 uy Si tuviera un arco lo que le hacía ese hombre Aunque creo que lo tengo Este hombre tiene un arco, ¿no? Hmm, está haciendo todo el mundo puente Tío, si tuviera un arco Uf, no tengo una gana de darle así ¡Ojo, ojo! ¡Uy! Madre mía Vale, pues arco No tengo No habrá uno por aquí, tío Recuerdo haber visto este hombre Un arco, es más, lo tenía Pero se le ha caído, creo yo Bueno Quedamos cinco Five persons Hacemos así Hacemos así Vale Saltamos A ver si aquí hay algo Un casquito que me lo llevo Para que no se lo lleve otro Vale, quedamos cinco, cinco, cinco Me gusta la partida de los mapas nuevos, tío Es como Más difícil porque no te lo conoces Vale, ojo, ojo Que ese creo que lo puedo tirar, ¿eh? Sí, sí, sí Se está haciendo un punto al medio El tío me... Me ha cogido fragante Que sí, que sí Que te caiga tirar, ¿vale? Pero me ha cogido, me ha cogido Lo siento Para otro día intentaré disculpar un poco mejor Hasta luego Tío, Skyward es lo mejor que hay, tío Te partes del pecho, de verdad El tío se pone nervioso Se pone a poder bloquear como un loco Y se la pega Qué grande, tío ¡Ay, qué grande! Es que la gente está muy loca, chicos La gente está muy loca Es que después Pasan cosas De los que escuchan la noticia ¡Esto es mentira! Pero es que no, es verdad La gente está muy loca Vale, a ver Qué grande ese hombre, ese hombre Ese hombre lo llevaremos siempre en el corazón, chicos Vale, ojo que Estoy aproximándome a mis adversarios Y creo que no se están dando ni cuenta Y eso me mola Así que vamos a hacerlo de forma sigilosa Vale, creo que el tío sí que se empieza a dar un poquito de cuenta De que estoy aquí Haciéndole compañía Quedan cuatro Una ahí Espérate que me tiran Espérate que me tiran Una ahí, otra allí Y el otro Tenemos un problema y es que no sé dónde está Y yo cuando no veo a alguien me pongo muy nervioso Por cierto, me estoy fijando de que Vale, esto es como una especie de Estamos como en el espacio, ¿sabes? Ahora lo entiendo Estamos como en el espacio Y estos son como asteroides O eso parece Señor, puede usted Vale, mire Pues me voy a hacer el puente por aquí Para que no me pueda disparar Anda, ¿ahora qué? ¿ahora qué? Me has quedado loco Te has quedado loco, eh, amigo El tío se ha quedado loco Porque ahora no me ve Vale, ojo que llegamos Y saltamos Perfecto, perfecto El tío la verdad es que puede caerse Yo no digo nada Pero el tío La verdad es que si le hago así Adiós Estás un poco ahora mismo En zona crítica Espérate que ese tío Vale, vale Uf, chaval, está a punto, eh Quedamos cuatro, chicos Ojo, ojo, ojo Hasta luego Ay, Dios mío, qué bien me lo paso, tío Qué bien me lo paso, de verdad Es que, vale, están los tres allí Perfecto Bueno, los dos Mejor dicho Me encanta que El yo no estar en medio Porque así me agobió menos Vale, están los dos ahí Perfecto Vamos a avanzar un poquito Vale Me llaman noob Por tirar huevos Por el chat Entonces los huevos ¿Para qué están? Uy, lagazo, lagazo, lagazo A ver si se ponen huevos Para utilizarlos, ¿no? Vale, a ver, chicos, va Chaval, lagazo, lagazo, lagazo Lagazo, lagazo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, señor Tú y yo Y... Lagazo Señor, que tengo la... Por favor Ten compasión Que tengas compasión Que tengas compasión Me cago en todo Vale, chicos A ver, a ver Este señor se está poniendo un poquito más farruzco en lo normal Y eso pues a nosotros no nos gusta Vale, perfecto Hola Vale, espérate, espérate Que esto parece que se complica un poquito más de lo normal El tío va bastante chita y yo... Y yo tengo hambre El tío está campeando Vale, espérate que se me haga de nuevo, tío Esto es normal, esto es normal, esto es normal Vale, ya, ya, ya Me está metiendo, chaval Vale, a ver Hola ¿Qué pasa? Vamos a intentar que gaste todas las flechas, tío Porque de otra forma no lo veo Hola Hola Ostras, en la cara ¿Cómo lo hacemos, chicos? O sea, ¿cómo lo hacemos? Vale, a ver si el tío frena un poquito Ahí estamos Hola Es que, tío, me... No Creo que ya sé lo que pasa Creo que... Me va un poquito la queado porque... Porque este tío se va a quemar Ay, Dios mío A la vez Lo que me mata, tío Me va súper la queado Me cago en todo Súper, súper la queado, tío Es que, claro Es nuestro momento de ir Pero no puedo Me preguntaréis por qué me va muy la queado Y creo que es porque... Me queda porque Poco espacio de disco duro Y me cago en todo, tío Y no puedo hacer nada Ay... Eso ya no pasará más, chicos Tranquilo Que por lo menos eso ya no pasará más Vale, perfecto Ya no me va la queado ¡Ese momento! ¡Ese momento! Hola Buenas tardes ¿Qué pasa? Estabas mirando el inventario, eh Hasta luego He pillado al tío infragante Y mirando el inventario Tranquilo, compañero He pillado al tío totalmente infragante Y pillando el inventario El tío estaba mirando la partida, ¿sabes? Qué bueno Vale, chicos Ha llegado el momento, la verdad Que de ese señor y yo Hola, señor Si tuviera un huevo te lo metría en la cara No, te lo metría... No, te lo tiraría para que te tirara... A ver, señor Yo sé que tú te gusta la flecha y todo el tema, ¿sabes? Pero, por favor Tranquilidad A ver, señor Yo creo que tú... Vale Cuidado que tiene huevos Ay, Dios mío Vale, vale, vale Chicos, lo tenemos, ¿eh? O sea, el tío va mucho peor que nosotros Ah, sí, tío Lo cogemos y lo fulminamos No, lo siguiente A ver, señor Tienes miedo, lo sabes Tienes miedo, lo sabes No te pongas farruco Que tienes miedo No, no, no No te hagas el machote Cuando realmente No... No vayas a saltar porque ya sabemos lo que va a ocurrir A ver, señor Tú y yo tenemos un problema Y es que los dos queremos ganar, ¿sabes? Y... Este tío se está poniendo muy farruco, ¿eh? Vale Hola Hola Ahí A ver si le ponemos la lava No Es la vida, tío ¡Oh, sí! Que no, que no, que no Que no, que no, que no ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que se quema, que se quema, que se quema! ¡Que te quemas! ¡Uy, que se está quemando el pobrecito! ¡Uy, qué peda! ¡Uy, qué peda! ¡Uy! Y creo que no te quedan flechas ¡Uy, que se tiró a bolas de nieve! Se pone tontito Se ha puesto tontito Señor El señor ha visto la muerte, chicos El señor ha visto la muerte El señor ha visto la muerte Reflejada en su voz Esto por aquí ¡Y! ¿Te salto o te salto? ¿Qué hacemos? Si te salto ya ganas Muy fácil, tío Ahora que a la defensiva, ¿eh, champión? Ahora ya ¿Dónde puedes tú tan farruco? Vale, vale, vale Ya voy pillando tu rollo A ver, tranquilo Tranquilito 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 No vaya a ser que en una de estas te salte Y no te des ni cuenta Y te pegue con los poderes locos Y te mate Y gode la partida ¡Sí! Vale, mira, tío Qué partidaza Tío, qué partidaza, chicos Ha sido muy buena Muy, muy buena De verdad Esto se merece un plazo de like Ha sido una partida muy buena Ha pasado de todo Lag Momentos de tensión De todo De todo Básicamente de todo Así que bueno Pues ya sabéis Deja un like por el video Si os ha gustado Y nada Pues nos vemos en el próximo video Aquí me despido con mi super papá Noel Y feliz Navidad Adiós